Hoy me gustaría compartir con vosotros un vídeo en el que hacemos un repaso de toda la historia del arte clásico. Desde la antigua Grecia y Roma, pasando por toda la Edad Media, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, todas partes... Hasta llegar a la actualidad, con las inteligencias artificiales y los NFTs. Este vídeo es el comienzo de mi curso de Historia del Arte Clásico de FocusArte. Y asumimos que no tienes por qué saber nada de ninguna cosa de nada. Y por eso empezamos desde cero. Yo creo que a muchos os puede ser muy útil. Espero que os guste. Te voy a dar una lección de historia breve, para no quitarte tiempo. Voy a generalizar muchísimo, porque voy a asumir que no sabes nada de historia, o que supiste pero ya se te ha olvidado, y que tienes un cacao muy grande de periodos y estilos. El punto de partida de nuestro calendario es el año 1, que es donde en su momento consideraron que había nacido Jesucristo. Hacia atrás también hay años, el menos 1, el menos 100. Nos referimos a esos años como antes de Cristo, por ejemplo el año 100 antes de Cristo. Si pones el año 1 en el centro y te vas unos siglos hacia atrás y otros hacia adelante, tienes la Antigua Roma. De ahí seguro que te suena Julio César. Y desde un poco antes tienes la Antigua Grecia, que acabó formando parte de la civilización romana. La Antigua Grecia y la Antigua Roma son una época a la que llamamos clásica. Lo clásico es aquello que ha sido clasificado como lo mejor en su categoría. Se considera un referente. De ellos hemos recibido una influencia enorme. El idioma que ahora estamos hablando viene del latín, que es el idioma que usaban los romanos. Nuestro calendario es prácticamente igual al que usaban los romanos, el calendario juliano. Los meses julio y agosto son los nombres de dos líderes romanos, Julio César y Augusto. ¡Eso de Roma! Pero seguro que también te suenan Platón y Aristóteles, que son dos filósofos griegos. O en matemáticas, Euclides y Pitágoras, también griegos. Y seguro que te suenan mitos como la Guerra de Troya o Hércules. O sea, son muchas cosas. De esta época clásica seguro que has visto. La Venus de Milo, el Discóvolo, el Partenón, el Coliseo o las típicas cerámicas griegas estas. Como de la peli de Hércules. O sea, que ya hay muchas cosas que te suenan. Del 500 al 1400 aproximadamente tenemos la Edad Media. Es aquí donde el cristianismo se convierte en una influencia enorme. De aquí seguro que has visto la Catedral de Notre Dame. O las típicas pinturas de Jesucristo y la Virgen María y los Reyes Magos. En esta época se desarrollan el románico y el gótico. Que igual te suenan, pero ya entraremos en ellos más adelante. Del 1400 al 1800 te sonarán el Renacimiento, el barroco, el neoclasicismo. Aunque entre estos tres periodos hay diferencias significativas. Hay gente que los agrupa en una sola cosa, a la que llaman el largo neoclasicismo. Neoclasicismo quiere decir nuevo clasicismo. Es decir, que como conjunto en estos tres periodos se vuelven a inspirar en la Grecia y Roma clásicas. Vamos a compactar la timeline para que se vea todo un poco mejor. En el largo neoclasicismo Grecia y Roma les flipan y van a querer imitarlas mucho. Tenemos esculturas como el David y Miguel Ángel, que se parece mucho a esculturas grecorromanas. Representan mitos de Grecia y Roma. La Venus de Botticelli es Venus, que es una diosa grecorromana. Pero siguen representando temáticas cristianas, como por ejemplo la última cena de Leonardo da Vinci, que es Jesús en su última cena antes de ser capturado. Se estudian los textos grecorromanos que hablan de proporciones humanas, de geometría, y les empieza a importar mucho dibujar la realidad de una manera verosímil. Aprenden a usar la perspectiva cónica, que es una técnica con la que pasan de dibujar los espacios así, a dibujarlos así, que es un espacio bastante creíble. Aprenden mucho de proporciones humanas, de luces y sombras, para pasar de dibujar las figuras así, a dibujarlas así. De esta época también te sonarán la Mona Lisa, las Meninas, la Joven de la Perla, los Reites Hits. A lo largo del curso profundizaremos en las diferencias entre Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo. Pero por ahora quédate con que en esta época hacen una vuelta a lo clásico. Que no te confundan lo de que dentro del largo Neoclasicismo haya un periodo que se llame Neoclasicismo. Cuando profundicemos lo entenderás mejor. Luego llegamos al siglo XIX. Aquí ya había ocurrido la Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos. Y se van a dar varias corrientes que igual te suenan como Romanticismo, Realismo, Impresionismo. Aquí tenemos el Saturno de Goya o el Caminante de Friedrich. Por los cambios políticos que está habiendo en esta época, aquí el artista empieza a desarrollarse como individuo. Que expresa sus propias inquietudes personales. Que no trabaja necesariamente por encargo de un obispo o de un rey. Aquí ya ha ocurrido también la Revolución Industrial. Fíjate cómo se refleja esto en las temáticas. Esto es el interior de un tren. Y este cuadro de Monet tiene fábricas al fondo. Chimeneas con humo. Este cuadro de Monet se llama Impresión Sol Naciente. Y de ese nombre viene el impresionismo y post-impresionismo. Donde los brochazos empiezan a ser más libres. Ya no buscan necesariamente el fotorrealismo. Y empiezan a explorar más la luz y el color. Como por ejemplo en La noche estrellada de Van Gogh. Que seguramente te suene. Luego llegamos al siglo XX. Aquí ocurre una revolución en la historia del arte. Que es que se populariza la cámara de fotos. Antes cuando un noble o un cliente del artista. Quería mirar a su pared y ver un retrato suyo. Un bodegón. Necesitaba a un pintor que lo pintara. En ese sentido una de las funciones de los artistas. Era puramente utilitaria, práctica. De replicar la realidad de la manera más fidedigna y fotorrealista posible. Que la alcachofa parezca una alcachofa. Que la jarra parezca una jarra. Que el señor parezca un señor. ¿Entiendes? Pero claro con la cámara de fotos. Esa función concreta del artista. Ya no es tan demandada. Eso contribuye a que los artistas exploren otras cosas. Aquí llega lo que llamamos el arte moderno. Que son las vanguardias. El expresionismo, el cubismo, el surrealismo. Que ya entraremos en ellas. Por ejemplo tenemos el grito de Munch. Donde puedes ver representado un ataque de ansiedad. No es un retrato fotorrealista de una persona. No sabes si es hombre o mujer. Si es rico o pobre. Cómo tiene los ojos. No. Lo que ves es el sentimiento en sí de la ansiedad. Claro porque él no está intentando retratar fidedignamente a una persona. Porque para eso ya le haces una foto con la cámara. O por ejemplo este retrato cubista de Juan Gris. Está retratando a Picasso. También tenemos el surrealismo. Donde se representan imágenes que parecen sacadas de un sueño o de una pesadilla. Como esta especie de humano distorsionado con cabeza de pájaro de Paul Klee. Esto tampoco te lo hace una cámara de fotos. Todo esto es arte moderno. Entonces, a principios del siglo XX surge el arte postmoderno. Aquí empiezan a jugar con las definiciones del arte. De qué es arte y qué no es arte. Por ejemplo, Duchamp mandó un urinario que estaba firmado por r.mut a una exposición. En plan, exponedlo. Su point era, ¿y esto es arte o no es arte? ¿Qué es arte? Otra cosa que hizo Duchamp fue irse a París. Comprar un botecito de vidrio. Lo selló y dijo, esto es aire de París. Y esa es la obra, aire de París. Eso es el bote de aire de París. Y luego llegamos a la actualidad. Donde han surgido los ordenadores y el arte digital. Ahora tenemos mundos 3D en los videojuegos, inteligencias artificiales que te pueden pintar en cualquier estilo, cualquier cosa, al instante. Como Dalí 2 de OpenAI, que le pides que te haga una hamburguesa cubista y te hace decenas de versiones al instante. O le pides que te haga la última cena de Leonardo da Vinci, pero en una pizzería. O le pides una jirafa fotorrealista con gafas de realidad virtual. También te hace esto. Ten en cuenta que esto no son fotos de jirafas que ya existan. Estas son imágenes que se acaba de inventar la inteligencia artificial en el momento. O sea, es muy fuerte. Estas imágenes están sacadas del canal de YouTube de DotCSV. Y luego hay otras tecnologías como los NFTs y otras muchas novedades que están ocurriendo de las que ya hablaremos. Un NFT es como un certificado de posesión de una obra de arte. Es un certificado que no se puede copiar. La obra sí, la obra se puede copiar infinitas veces y se la puede descargar todo el mundo en su ordenador, pero el NFT no. Y me dirás, pero vamos a ver, si todo el mundo puede tener una copia de una obra en su ordenador, ¿qué valor tiene tener el certificado de posesión de esa obra? Y la respuesta a eso es que eso no tiene nada que ver con los NFTs, ni siquiera con la tecnología. Esto tiene que ver con el mundo del arte. Te pongo un ejemplo. Hay una obra bastante conocida que se llama Comediante de Maurizio Cattelan. Es una obra bastante parecida a esta, pero esta la he hecho yo. Y no es una banana, es un plátano de Canarias. Así que técnicamente no estoy infringiendo el copyright de Cattelan, porque esto es otra cosa. Es una obra postmoderna, irónica, pues un poco como el urinario este que mandó Duchamp al museo. ¿Te acuerdas que te lo he enseñado antes? Hay gente que piensa que no tiene ningún valor y sin embargo Cattelan hizo tres versiones y dos de ellas las vendió por 120.000 dólares. ¿Cómo te quedas? Pues muerta, te quedas muerta. Cattelan no te vende la banana, te vende un certificado de posesión y unas instrucciones de cómo poner tú la banana en la pared. De hecho te recomienda que la cambies cada 7 o 10 días, que es cuando se pudriría, ya empezaría como a oler mal. O sea que esta idea de no vender la obra, sino el certificado de la obra, es una cosa que no tiene nada que ver con los NFTs, ni siquiera con la tecnología, es una cosa del arte. A ver, hemos generalizado mucho y con esto ya te has hecho una idea a vista de pájaro de toda la historia del arte clásico que hay, a grandes rasgos, tampoco es ahí al detalle, pero bueno, ahora iremos profundizando en cada periodo. Esto ya es una gran victoria para ti, así que enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Pues nada, espero que os haya gustado. Este vídeo es un fragmento del bloque 1 del curso. El curso tiene 9 bloques y a medida que avanzamos nos vamos deteniendo más en cada periodo y artista. He intentado que fuera un curso que sirviera de introducción a la historia del arte clásico y que cursarlo fuera divertido y emocionante y guay, ¿sabes? Y la timeline que hemos visto te sirve para ir colocando durante todo el curso todas las obras que vamos viendo, que son obras que seguramente has visto mil veces, pero que no tienes muy claro en qué fijarte cuando las miras. Y entonces pues vamos hablando de la luz, el color, la composición, la perspectiva, distintos enfoques para que puedas ir entendiendo las obras. El guión de este curso lo he hecho en colaboración con Miguel Ángel Cajegal, conocido en redes como El Barroquista, que también imparte algunas lecciones. Y otras las imparte Sofía Martínez Villar. Si quieres ver el tráiler del curso y cómo lo he hecho y el behind the scenes y todo eso, te dejo aquí un vídeo donde lo cuento todo que se llama Tengo algo muy importante que contaros. Y nada, os dejo el link al curso en la descripción por si queréis verlo y nos vemos muy pronto.